Con una presencia tan activa de los mexicanos acá en el Valle de Delaware, es importante que tengan un lugar donde puedan recibir servicios. Esa es una de las metas nuevamente del Consulado Mexicano aquí en el área de Filadelfia. Y para nosotros nuevamente es un placer darles la bienvenida a Comcast Newsmakers. Les habla Carlos de los Ramos y con nosotros el Consul de México, Carlos Giral. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por aceptar esa invitación. Sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada y el estar acá nos ayuda muchísimo para enterarnos de los servicios que tiene el Consulado Mexicano acá en el área de Delaware. Gracias Carlos, pues como siempre un placer estar aquí contigo. Y bueno, el día de hoy acordamos hablar un poco de los pasaportes y las matrículas. Y fundamentalmente cuando un mexicano o una mexicana requiere obtener un pasaporte o una matrícula, lo primero que tiene que hacer es marcar al número nacional gratuito al 1-877-MEXITEL, de tal manera que pueda hacer una cita con nosotros. Nuestro servicio telefónico le permite a usted que nos escucha, señor, señora, conocer todos los requisitos del pasaporte o la matrícula y hacer una cita en el Consulado. Esto significa que ya no tienes que llegar como antaño sucedía y hacer largas filas y llegar desde las 6 de la mañana o las 7 de la mañana al Consulado. Ya te decimos que llegues a las 9, que llegues a las 10, que llegues a la 1 de la tarde, llegas a tu hora y los tiempos de espera se han acortado notablemente. Háblenos un poquito más de ese número 800, ¿cuán eficaz es la forma para poder conectar con el Consulado mexicano? Es un número sumamente eficaz. En los Estados Unidos atiende un promedio de 15 a 20 mil llamadas por día y estamos los 51 consulados de México en los Estados Unidos conectados a este sistema. Es una de las aportaciones más importantes que hemos tenido en los últimos años en materia de atención a la comunidad. Y como parte de los servicios que damos, también manejamos muchos consulados, los consulados móviles a través del 1877 Mexitel, de tal manera que cuando hacemos visitas a Scranton, a Delaware, a Harrisburg o al sur de Nueva Jersey, a toda el área que nosotros cubrimos, tú puedes hacer tu cita con anticipación para que ese día en el lugar donde vamos a estar dando los servicios, te podamos atender. Era justamente mi siguiente pregunta, el Consulado Móvil. ¿Qué tipo de servicios dan en el Consulado Móvil? Fundamentalmente damos tres tipos de servicios, pasaportes, matrícula y asesorías legales. Generalmente nos acompaña alguno de nuestros abogados consultores en estas visitas y durante los tiempos de espera, mientras estamos atendiendo a las familias y estamos tomando los datos y fabricando físicamente en el lugar los pasaportes y las matrículas, nuestros abogados consultores dan charlas genéricas y al mismo tiempo dan consultas one-on-one. Bueno, ¿y cuáles son? Uno a uno. Ya, uno a uno, uno a uno, es muy importante. Y sobre todo pensar que el mexicano tiene un lugar donde ir, eso es lo más importante. Por supuesto. ¿Cuáles son los planes futuros del consul mexicano y del consulado mexicano? Bueno, fundamentalmente tratar de seguir mejorando la calidad y calidez con la que atendemos a nuestros mexicanos y a nuestras mexicanas que nos visitan y tratar de mejorar los servicios de protección consular. Yo espero que con el apoyo de mis compañeros en el consulado podamos aún mejorar un poquito más. Hacen un magnífico trabajo mis compañeros, pero siempre digo, hay campo para mejorar. Nos habló en el programa anterior de que también enfatizan en la cultura mexicana, cómo promover la cultura mexicana aquí en el Valle de Delaware. ¿Qué es lo que hace el consulado específicamente en esa área? Bueno, tenemos un programa como el IME, el Instituto de los Mexicanos del Exterior, en el cual participamos en eventos culturales, ofrendas del Día de los Muertos, lecturas. Hacemos el gran festival de la independencia de México cada septiembre donde damos el grito y vamos haciendo tareas y programas educativos y culturales en asociación con otras organizaciones que comparten intereses de promover la cultura hispana, de promover la cultura mexicana y dar a conocer un poco otros aspectos muy positivos que nos caracterizan a los mexicanos y a los hispanos. Importante, mantener las raíces, las raíces mexicanas, las raíces culturales. Muchísimas gracias a Carlos Giraldo acá por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Comcast Newsmakers, edición en español. Gracias. 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 Gracias.